Bienvenidos una vez más al canal, seguimos con el buen Xenonauts, con el mod X-Division donde lo dejamos ayer. Un segundito, que pongo todo el temito. Esto, un opa mientras. ¡Opa, es que! Esto, un opa mientras. Toca. Y... Otro, triki tri, piripi, no me coge Twitch, estupendo, vamos a hablar otra vez por cuarta vez consecutiva. Ahí estamos. ¡Opa, otro no! Lo acabo de poner yo. Hay que ser más rápido. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué sirve? Sí, es que lo he puesto yo primero. Lo voy le he puesto yo primero. ¡Opa! ¡Es quieto que le doy a borra partida! ¿Dónde vas? Chiquillo, que no voy a poner el móvil del demonio. Pues aquí estamos, aquí estamos. De momento bien, sin novedades. La verdad, matando a la indígena. Lo normal. La etiqueta. ¿Cómo va todo? No sé qué estábamos haciendo, ¿qué misión era esta? No sé qué estábamos haciendo, ¿qué misión era esta? Una nave grande, creo. La voy a dejar a la mitad. Ah, la de los roboces. Los roboces del inframundo. Ahí existen directo a las 4 de la mañana en mi país. Todavía estaba despierto para ese momento. Iba a entrar, pero me dormía. Ya, macho. Las 4 de la mañana es de la tarde, supongo que sería. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hay que dormir también. Que dormir es bueno. Ahí, ahí no quiere disparar a eso. Me equivoqué. Está 84% y me falla, desgraciado. Ahí, ahí que no explota. Me estaba afilando el jugo. Ah, no le hemos hecho nada. No le hemos hecho nada. Le ha explotado. Tres vidas en el de combustible al lado. Y el tipo, así. ¿Qué es esto? Se me ha estirado. ¿Qué está pasando? No me he despertado a las 12 para ese momento. Iba a entrar, pero... El 1pm sí es esto directo. Ah, pues entonces yo... Fue el de la mañana y el de la tarde. ¿Qué hora era allí por la mañana? Yo empecé a las 10. Y ya a las 4. Joder. Venga. Cuidado. Los horarios, macho. Los horarios son magníficos. Y el robot. No he visto dónde se ha metido, tío. Estaba mirando a otro lado. Y no sé dónde se ha metido el robot. ¿Por qué se ha metido aquí, no? Movidas en el horario, macho. ¿Qué onda? ¿Está el robot? Acuérdame que está ahí. Me escondido. En ello ya estamos. Ahí ya estamos. Estamos intentando. Pero es que están muy duros. Están durillos. Me estoy quedando sin munición, chaval. Vaya. Ahora, a ver, yo sé... Yo sé que estás aquí. Pues no, no está ahí. Espero que no queden muchos. Espero que no queden muchos. Así me mata el tanque, chaval. Una ráfaga. Flipado el robot. Ha flipado mucho. Ya basta, ¿no? Con el robot. Con el tanque. Dios mío. ¿Dónde estás? Es que no le veo. El a misil, pero ya él no. Es espectacular. Es maravilloso. Ahí está. Joder. Bueno, confío en que fuera no quede ninguno. Vamos a ir directamente al interior. Confiemos. Vamos a ver si puedo coger esto. Porque te vas a quedar sin balas. Y lo sabes. O sin plasma. En este caso. Yo creo que aquí hay otro, ¿eh? Confío en alguna parte. Ah, pues no. Era ese. Vamos a ver. Esto es peligroso. Esto va a ser bastante bien. Vamos a ver. Vamos. ¡Opa! ¡Opa! Vamos a ver. Ay, qué susto me has dado, coño. No me esperaba eso, coño. Coño, qué susto. Es como si funciona. Lo que pasa es que hay que esperar. Entre opas hay que esperar un poquito. Lo que tengo miedo es que me abran las tres puertas a la vez. Que me hagan un chiquibriqui, pero de bueno. Un chiquibriqui behind the bus. Que me hacen el chiquibriqui. Que me abren el culo, vamos. Que me abren las tres puertas, las tres puertas estas a la vez. Y me crucifican. Lo que me da miedo. Ahí está. Ahí sale primero. Y sin abrir la puerta. Hala, me ha roto el escudo ya, madre mía. Ya lo puedes matar, hija mía. Y ahora lo puedes matar el siguiente turno. Y que no haya muchos más. Hay más. Hay más por aquí, escondidos. Haciendo cosas que no deben. Tú ya no me sirves. Vale, qué tal. Cómo te va la vida. O menos. Hay que buscar el que ha roto la pared por ahí. Uno ha roto una pared. Y creo que no ha sido aquí dentro. Ha sido aquí fuera. Míralo. Míralo ahí como estaba escondido. No me dispares. Ya veo. Hay que ir. Hay que ir. Así me gusta. Me hagas caso. Este ovni es distinto. Este ovni no es el mismo. Estoy con un cuidado ahora, chaval. Cuando meten una ráfaga me mata. A cualquiera. A cualquiera de estos. Me la mandan para casa. Hay que seguir por ahí dando vueltas. Lo veo. Bueno. Vamos a abrir aquí. Uh, hay dos en la puerta. Esperando, eh. Qué listos son. Ahora me pueden aparecer por aquí y por aquí. Espero que no haga cosas raras. Un poco. Matarlos a estos dos de aquí, eh. No sé cómo, pero hay que matarlos. Lo hacemos con vosotros. Ojalá hacerle daño, la verdad. Sería bastante bien. Vale. Es que no tiene balas. Oh my! No les hago daño. ojito, cuidado. ay, que viene. se vienen. a ver que se ha tocado. pero mátalo, por el amor de cristo. pues nada, vos no matáis a nadie, os matarán a vosotros. gracias ay, que me ha roto la pared. va a morir alguien. va a morir alguien. va a morir alguien. como no lo mates tu, va a morir alguien. y falta el comandante, tío. y no tengo balas de nada casi, del efectivo. bueno, 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 bueno. tu puedes cambiarte de arma. va a ser morición esto. morición de la buena. vaya. coño, no veo. muy complicado esto. voy a guardar. pero me da a mi que va a tocar irse por patitas. o eso, engañarles, sacarles de la sala de control y quedarme yo dentro. y ganar por tiempo. pero... no sé si eso va a ocurrir. aquí hay puerta, aquí hay puerta y aquí hay puerta. arrecemos a San Pancracia. miguelas. me da a mi que... va a salir muy mal esto. si... me da al mí que va a salir muy mal esto. Tiene escudo Adiós Basta Basta, no abuséis de vuestro poder Madre mía Va a tocar irse del mapa Hay que pillar al abrir la puerta, está muerto No sé si echarlos todos para atrás Y intentar matarlos a reacciones o algo Al menos aquí atrás, a media delante de la puerta Apartaditos todos, ¿sabes? Vengan hacia las puertas y cuando abran una Pues... Rezar Para que alguno le dispare y lo mate Oiga, muy complicado Pero bueno Al ver, el escudo sí le podemos dejar ahí mirando la puerta Porque el escudo aguanta un ráfago No sé yo El cuervo de infierno A ver si tenían vaselina Voy a guardar otra vez aquí Vamos 2-3 Tu carga Pasamos turno ¡Ah, no salen, eh! Hijos de la perra de Satanás Toma, ya vas durando Sus armas no nos hacen daño ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues... No me pregunto yo Porque ahora claro El dolor va a ser bastante intenso Grande, amigo ¡Qué máquina eres, coño! Disparando al compañero ¡Vale! Han decidido no hacer nada Nada más que disparar un poquito Al del escudo y ya está Buena señal Este señor no tiene ni puntos Para cambiarse de arma, macho ¡Corro! Hola ¿Puedes no fallar? Bueno, ¿Qué te quedan 3 tiros? ¡No, tú no! ¡Oh, my God! Gracias Voy a otro, venga ¡Ah! ¡Esta va! Chava, tampoco me quedan granadas Ni nada ¡Uff! ¡Pin, pin, pin, pin! ¡Uy, tú tienes granada! ¿Se la tiramos al boss o se la tiramos a este? ¡No, tú estás muerto! ¡Resta! Para que no te disparen ¿Y por qué no puedo usar? ¿No puedo recargar? ¡Ah! Que me ha dado un cargador Que no es la de su arma A la de su arma A la de su arma ¿Qué es lo que tienes? Ya te digo ¡Joder! Lo tiene delante y falla A mí no me falla, ¿sabes? A mí me da todos ¡Oh, my God! ¡No esté duro! ¡Mmm! Me la quiero jugar a asomarme Pues muerte Solo queda el boss Solo queda el boss O botox 4 Queda el boss ¡Ahí me! ¡Ahí no queda más! ¡Hocías! ¡Habón! Hay más gente No te dije Fugilar a eso Mujer todo el rato Hay más personas ¿Eh? De la nada Tienes botiquín ya Hay dos Hay uno aquí Y otro aquí Pues te vas a ir abajo Porque tú ya Te queda un tiro Pero claro Te queda un tiro También para morir ¡No te queda un tiro! Ay, ha sabat Fílí no abondíze santa madre de cristo a cagar hombre ¿cómo mato yo eso? es que si no tiene escudos hay que quitarle el escudo y luego de hacer el daño que tendrá, yo que sé, 800 de vida vale, el escudo se lo podemos quitar con balístico, creo pero luego a ver cómo le metemos el daño si están todos muertos me pete, hijo de puta vamos a ver a petarme creo que sí, causa petarme ha petado, ha petado no, no ha petado si es que a veces que se los guardados hacen cositas igual si vuelvo a meterle una puta mierda el modo es lo que tiene que tiene mucha mierda vamos allá a ver si carga ahora pasa mucho en las naves grandes la cosa es que yo no recuerdo lo que os era tanto cuando lo jugué hace un momento que me lo pasé el modo este no recuerdo que se petara tanto se petaba pero ya llevamos 3 en 2 días a ver si tengo algún modo queda parado ahí ahí se queda no sé si tengo algún submodo algo mal puesto en el orden de carga no me acuerdo cómo se ponía pues nada, se ha corrompido se ha guardado ¿qué le vamos a hacer? vamos, menos mal que he guardado dos veces el juego es el juego de guardar guarda tres veces porque una se ha corrompido seguro madre mía probablemente toca entrar con el editor también otra vez como ayer ese nos petó igual en la misión aquella y tuve que entrar con el con el editor para purgarla a ver, la misión está hecha quedan dos bichos tampoco pasa nada pero no sé me jodería bastante no hacerlo yo manualmente vamos a ver bueno, 50 turnos tienes tú de relación capullo ¿y eso qué es? madre de dios no se ve un cagón se va a caer aquí estaba tirando la verdad tanta vida tienen hola venga a morir shkete ya basta es que hay cuatro es que hay cuatro de esos me vale la idea abrir eso así como dat dime que alguien más tiene la granada aquí es inútil y no vas a llegar ¿verdad? 30 puntos lo sabía es que lo sabía que ni ibas a llegar ¿podemos hacer la trampa de tirarle al revés de la pared? no bueno, uno menos tú tienes mucho peligro ahí no sé te veo muerto vamos a poner a esta ahí a ver si le disparan cubriendo a los compañeros no te metes ahí oh my bueno, ya que estoy au me ha clicado doble tío el rato no lo puedo creer a huevos tío no tienes ni armas muchacha bueno, sabemos que hay que traer más municiones bastante más municiones y se vea el juego, ¿no? a ver si voy a estar yo jugando sin que se vea voy a escribir la que está mal y vamos a hacer y vamos a hacer otro pinco aviéndose ¿cómo hago esto, tío? es una movida ellos no van a salir me quedan 52 de oscuro es que es entrar y pum tiro en la cepa lo bueno es que ya he disparado lo malo es que tú me vas a disparar también a ver, sabiendo que estás ahí vamos a hacer eso ¿cuántas ranadas me quedan? ninguna me queda la del manco ya estaba ahí para el boss falla, falla no temas bueno, esta vez hemos matado a 3 no basta basta ya otra violencia bueno, los botiquines cada vez que me meten un tiro se van a la mierda cuidado tú igual tú te mueres en el siguiente turno reconócelo porque ninguno es capaz de llegar a curarte más de uno de vez sigue muriéndote se sigue muriendo madre mía que llevas 3 botiquines ahora madre vete no puedes hacer nada aquí te puedes buscar un arma de un enemigo quizás por ejemplo este y hay guaras supongo y aquí había otro que estaba sin balas no, no había ninguno verás tú es que lo sabía si te quedas ahí te matan ¿no? uy 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 el dolor dolor y otra casa sin balas también va a girar abajo otro arma nada, no puedes hacer nada es que este hay que meterle con ese hay que meterle al boss creo que da el boss hay que meterle al boss y no sé yo hasta que punto se va a dejar meter está claro que entre primero con el escudo para que aguante aunque sea una ráfaga y luego ya meterle todos los tiros de golpe y movernos un cañón de un tiro ¿tienes 12 balas? me vacilas espera, espera, espera me estás diciendo que se ha recargado solo el arma dejándolo en el inventario no, pues bueno, 12 balas oye no, está mal no sé qué ha pasado si se ha recargado al dejarle cargar partida o qué pero se ha recargado solo el arma no tenía munición es el tío what the fuck pues con este igual 12 tiros cuidado que no le quitas ni el puto escudo ahí sí te lo quita eh hemos ganado por tiempo no, no no le he matado o sí lo he matado o es que ha quitado el escudo y se muere ese bicho no sé no lo hemos matado no me lo ha dado tampoco como 2 jandrón no sé qué no me lo ha dado yo creo que ha ganado él realmente por tiempo sol 10 no nos ha dado el hub el líder el jefe que es ese curioso la verdad bastante curioso nunca me haya pasado eso con los robots a ver si podemos hacer otro podemos pero ahora si desmontamos la nave era un cursero ligero otra va a servir 10 horitas me han metido en la base la van a aumentar la van a aumentar vale podemos jubilar el asirus y hacernos otro de estos y hacernos otro de estos es que no sé quién te desbloquea la armadura le hace falta armadura creo que es ingeniero me parece que es ingeniero ahora veremos cuando salte la siguiente investigación le pongo a tope eso exactamente eso vamos a ir finiquitado las mismas para ti bomba gravedad para ti y vosotros ya os tenéis que ir empezando a jubilar en cuanto tengamos el siguiente avión aquí hay que jubilar el bombardero y hacer un autocho y lo vamos a hacer ya funciona lancer materdi 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 tenemos ya avances de stun no materdi canons me hace falta hacer otra base solo específicamente de ciencia para investigar ahora todo hostia me podría poner aquí para tener dobles cazas aquí aquí tenemos tres más o menos aquí solo tenemos uno o ponerla aquí para que dé a los dos lados tengo 15 millones me sobra el dinero vamos a ver cuando se acaba de construir ahí vamos subgarnade esa zona de antirobots puede ser y esa es la corona que tenemos que llevar todos estos weapons, 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 weapons está dentro de la logia, sí, aquí está aquí está aquí está en la descripción ah, que el plasma ignora la armadura no tiene mitigación ah, no, es este arma este se que ignora ya, pues las granadas en topes de shock que deben ser iguales supongo donde coño estaban las armas esas las armas esas de coño estaban quizás No, me doy unas granadas. A ver, granada, granada, aquí. Pues voy a hacer un huevo, como son... Entre comillas, gratis. Bueno, voy a hacerlo. Y de esto vamos a hacer 300. Cedo. También. Y no podemos hacer nada. Este hay que jubilarlo. Y no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada. Oficial, Small Base, Weapon Officer. Este hay que hacerla para las armas. Seguramente. Tenemos las granadas. Las vamos a ir equipando ya. Contra una de estas. Quítate el humo, que no lo usamos nunca. Esta la puedes mandar a la mierda. Cuando tengo una de estas. Fuera, te pones una. Una de estas. Aquí. 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 Y te vas a llevar donde cada. Estas. Tú ya la tienes. Me han dejado a dos hechos mierda. Con esta. Y esta que es el escudo. Y esta no sé ni que era. Lo voy a llevar mucho. Espera. Tú tenías. Esto. Va a llevar más cargadores. Visto. Visto. La porra ya. La porra la vamos a quitar a todos los equipamientos. Bueno. Bueno. De momento no tenemos nada mejor. Para capturar la granada de gas. A algunos no les afecta. Entonces no vamos a quitar nada. De momento no quitamos la porra. La porra. Y. Cudo. Y la pistola de plasma. Y no. ¿Por qué te mueves? Ponte otro cargador. Ponte la Fox. Dos de estas. Dos de estas. Y una de estas. Esto y esto. Hostia. La C4. Pero tendría que ser de las tochas. De estas. Para cuando están ahí metidos en la sala de control y son robot. Le tiras una. GG. Está tentando. No había pensado yo esa. Esa táctica. No había pensado yo en tirarle C4 dentro de la sala. Ahora no. Vamos a seguir haciendo. Porque esta es lanzable, ¿no? Creo que sí. Porque la pequeña sí es lanzable. Creo que esta también tiene que ser lanzable. Oye, ¿va a ser bloquear el caos de alguna puta bella o no? Pregunto. Trabajo de tecnología. Avance de shock technology. Esto sí me interesa. Más que en la sala ya me ha dado. Necesito la base esta ya investigando a tope. Con nuevamente científicos y a tomar por culo. Me ha dado. Esto. Improved tranquilizar goons. Interesante. Wolf armor. Esa. 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 Por favor y gracias. Urgente. Peri urgente. No odio. Terror no por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. De terror hasta los huevos. Tengo que coger naves Que no tengo recursos Déjame de mandar mierdas Mira, esa nave me interesa cogerla Pero son de terror, tío Bueno, vais a intentarlo No sé si lo vais a conseguir, pero bueno Esta nave tiene Es la de las bases Es verdad Hay un ataque a la base Hemos reventado Era un ataque a la base, tío Era un terror Pues ahí hubiéramos ganado Estas tecnologías, eh Si llega a entrar el combate de tierra Y ganamos, claro Porque con tanto cañón que tengo Hubiera entrado pocos aliens, la verdad Hubiéramos conseguido igual al boss O algún soldado tocho Vale, son reptilianos Ya vale Que sirve Hostias A ver Hay un tanque ahí, eh Y un tanque, tío A ver si con suerte le dispara al granjero Estaría bastante bien 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 veamos que hace el tank dale dale revienta luego la hopet los garajeros matando al lino no pinches eh el agua se esconde como sabe que el miedo es mejor que lo suyo tiene un miedo a la pc con el cañón ese de plasma que flipas tiene un miedo espectacular es una buena le llevas una no se si te echo daño pero le llevas una no lo ves pero si se sale para un lado igual le das te pongo aquí a ver si no nos deja suprimidos a los snipers y le matamos cuidao hombre cuidao 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 Mátalo, a quien lo mate, ahí está, o hay pistolas de cuidado. Ahí viene el chepas, el chepudo, el chepa, adiós chepa, hay un tío escondido aquí detrás, que ya lo sé. Me encanta la pistola de plasma. Está rotísimo. Y además esto lo revienta con energía para más, para más que atrondeo. Es que el fulmina 8. Los cochinos están asustados. Bueno, ha durado el tanque, porque llevaba 3 tiros del cañón, del plasma. Cuidadito con el tanquecito de este nivel. Ah, que hay otro aquí. Hola. Hay un tanque ahí escondido detrás del sedote. ¿Que te mata pistola? Ha sido espectacular, la verdad. Lo del plasma es que... Soy muy fan del plasma en este juego. Y como inhala la mitigación, para la armadura, pues... Cuando invades un planeta pensando que tienen tecnología inferior a ti, y te revientan. Te revientan con tu propia tecnología. En un mes, ¿eh? Recordemos que estamos en 1980. Que no creo que haya nadie. Ah, pues sí, mira, hay uno ahí escondido. Pero tú eres especial. Especial como yo. ¿Y te hago el chiquibriqui para atrás de la puerta o qué? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Me escondo? A ver si se duerme. Se duerme. Sein gaseos. Sein gaseados. Oye, que hay uno aquí dentro. Espérate. Había. Uno ahí dentro. Ya estaba tocado, ¿eh? Porque si no, no le hubiera hecho daño con la maestría, es verdad. Es que a un granjeo le ha metido un escopetazo a bocajarro y le ha bajado toda la armadura. Le ha quitado toda la armadura, básicamente. Por eso le ha hecho daño, si no, no le va a hacer una mierda daño con eso. El escopetazo que se han escuchado antes me da a mí que ha sido ese. No sé por qué me da a mí. La sensación. Vamos. Viri, viri. Viri, viri. Parabaram. Viri, viri. Puliburu. A ver, lo primero es al menos aquí el tanque. El tanquecito en la puerta. A meterle un par de tiros ahí. Aunque primero vamos a lanzar un par de granadas de gas, por si hay algún especial que aturarlo. Realmente nos da igual, porque si metemos un tiro, lo matamos. Agua ahí. Suelta tú la granada que llevas. Ya será este. Hay un bicho ahí porque ha chillado. Me encanta el bug este. Me ha dormido uno. A ver qué hay. Vale, hay un especial ahí atrás. Como no sé cuáles tengo, cuáles no. Pues, gas para ti. Vale. Gas para ti y gas para mí. Gas, gas, gas. Hay un volador terrorífico eso de arriba. Eso igual me hacéis tranquila uno de un tiro. Me usa un escudo. Un trangotinador. Tienes cuidado. No, 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 no. Vamos a ver. Guarda. Hace dos. Opa. ¿Qué pasa? A ver, tío, qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vas, tío? A ver si lo puedo matar rapidito a este. Bueno, que estamos matando a alienígenas. Lo típico. Lo normal en este canal, la verdad. Efectivamente. Vale. Hay teleports a los dos lados. Vamos a acercarnos aquí un poquito a la gente. Pero tampoco nos vamos a meter al medio hoyo. He visto a alguien. Ah, que desde aquí vimos. Ah, por la ventana. Hay una ventana ahí. Y se les ve. Hostia, le puedo meter un gallagazo. Me río mucho, ¿eh? Se le ve. Con el tanque. Mirando las ruchas que mañana vamos a Madrid de vacas. Ah, mira. Ay, madre. Hostia, que es verdad que no era armaduras, tío. Es verdad que sí, no era armaduras. Escudos. Uf. Menos más, ¿eh? Vale, puede matarlos alguien, por favor. Gracias. Madre mía. ¿Qué vais a ver el bolseo si se ha movido también o qué? Una pena que no me pillas en Madrid. Me había invitado a algo. A ver si yo disparo aquí. Ah, madre mía. A ver si vuelve a entrar por el teléfono. Y le hace disparar reacción con la metrégora. Sería espectacular. Mirad todos para allá de momento. Mira para allá. Mira para allá. Azo, fauna. Atlantis. Al acuario. Madre mía. A tope. Madre mía. Madre mía. Vais a mirar todos, todos. El fauna yo fui pequeño, tío. El fauna. Estaba bien. Estaba bastante bien. En ese momento estaba bien. No sé cómo están ahora. De nada. De pequeño te estoy hablando ya hace, yo que sé. Estaría en el instituto. Hace 15 años. Por lo menos. Por lo menos. Vale, creo que nos hemos quitado el más peligroso de todos. Bueno, falta el boss, pero... Creo que este era el más peligroso de todos los que hay aquí, también. Esperamente. Vale. Guardamos. Y empieza lo bueno. Empieza la morisión. Aquí de momento ya tenemos algo, aquí es con 10. Ah, no, pero no me ha matado. Es que es eléctrico el rifle. Me ha dejado estuneado, haciéndome daño de... Madre mía. Me ha dejado estuneado. Me ha pegado daño de... Daño. Y me ha dejado estuneado. Y encima de dejar gas este que hace daño, por eso. No me ha dejado. Algo listo. Para pam pam pam. Para pam pam pam. ¿Qué? ¿Si tú sigues por ahí por el Kiko o qué? ¿Qué tal te va que yo? Yo aún no me he pasado, la verdad. Es que me da mucha pereza, tiene que colocarlo otra vez. No, pero mucha. ¡Ahí va! Uy, mucha gente ahí dentro, ¿eh? Está el piloto, ¿eh? Este tengo que capturarlo. Hay un montón de gente ahí dentro. Pero bueno, algo infernal. A ver si atino. 8%, tío. Tengo que tirárselo con este. Está inconsciente. Bueno, estaba inconsciente. Bueno, se lo puedo tirar con cualquiera, realmente. Mientras me puedan abrir la puerta. ¿Cuántos puntos usas? 56. Cuidado. Vale. Aguantar ahí. ¿Qué no le vais a dar? Tadito humo, ¿eh? Tadito humo, ¿eh? Ellos sí ven con este humo, pero yo no. Ahora no me voy. Tadito humo, ¿qué es? Vale, se ha dormido uno. No creo que vaya a hacer mucho en KU. Vale, por Dios. Vamos, que la cosa hasta va a parar, ¿no? Digamos. Estaba a paradillas. No. No. No lo puedo creer. O sea, ¿cómo lanzando la granada hacia adentro has podido meterla dentro de tu sala? ¿Has rebotado en la puerta o qué? Máquina en figuras, señor. Como me sobran las granadas, ¿no? Encima no se duerme. Encima no se duerme. Bueno, no tengo más de esas. Tengo muy poquitas de esas granadas. Hubo un mamoneo con gente de conozco y creo que están a perder la comunidad. Se ríe. Vaya por dios. Joder. Siempre tiene que haber algún tontito, ¿no? Eso nunca cambia. Ahí se han dormido. Los que no se van a dormir son los otros porque llevan el traje ese cerrado y no los puedes dormir. Pongas. A ver si como ya los tengo capturados a porrazos, ya lo tenemos, tampoco pasa nada. Los podemos matar. Tienen mucho. Y se dejan, claro. Es que han tirado humo por todas las alas. No, no. No le han tirado. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. esto es lo que yo quería esto es lo que necesitamos esto es lo que necesitaba buenos aires, atacan buenos aires son los aráquidos aquí va a hacer yo, aquí va a hacer algo y se me ha ido totalmente la pinza espérate que tienes que llegar el día, amigo porque te realicen un poco no pasa nada que terroricen, que hay que llegar el día que si no... cosas a ver, a ver que sale aquí tiramos dos misiones de terror ya y no hemos empezado a hacer aviones de la fase esta me da a mi que la perdemos la partida, eh vamos muy bien en tierra pero en lo que es en el cielo vamos a palmar pero bien no sé por qué me da a mi gracias, hoy te ha pasado aquí no hay texturas estamos en el vacío son robots, encima son robots y encima de terror me huele a mi que vuelvo a los aires para probar por los aires ¿eh? voy a agarrar redundas vamos a agarrar redundas Robotes con armas de antimateria, ¿no? va a ser interesante esta partida la verdad es que por eso prefiero normalmente jugar sin gameplayers y si la gente los quiere ver bien y si no pues nada porque luego vienen los mamoneos me los conozco ya pasando bueno al menos llevan láser todos los soldados y hacen algo de daño pero vamos que eso y nada es lo mismo vaya anotado a ver hay un robot ahí asesino en el vacío hay uno de terror ahí que se me da mucho miedo hay un robot aquí le puedo meter a ti tremendo cañonazo en la cepa de oreja no lo hemos matado me ha aguantado un tiro del tanque a ver ojo lo diré ojo de por qué me tienen que salir los robots tío de terror tienen que ser robots no podían ser lagartos que los reventamos no tienen que ser los robots los terminators como les llamo yo bueno no sé yo el que diga bueno a ver lo primero buenas tardes efectivamente lo primero buenas tardes creed por eso digo que no sé yo el que diga que me he comprado el crisis el crisis corto no puede ser no te lo habías pasado ya el crisis corto el reunion ¿un reunion? sí ¿un reunion creo que era? ¿no te lo habías pasado ya? a ver otra vez ¿no? no vaya bueno sacaría siempre entra bien la verdad el bueno de estar quietado siempre siempre es bien el platino el platino la platinación madre mía no le hacemos daño al robot tío que es un robot normal por el amor de dios ahora le hace daño me estás diciendo que son débiles al balístico esta peña me está diciendo que son débiles a esto has fallo un 93% has fallo un 93% es débiles es débiles el balístico interesante escuchame hemos matado un robot un robot y nos hemos gastado ya medio cargados de todas las armas bueno un robot y un perro pero el perro no cuenta quedarán como 30 o 40 huele a huida huele a huida huele a huida sí como sean todos igual que ese madre mía toma encima llevan armas más tóxicas huele a cacota que me voy a ir rápido de esta partida huele 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 madre mía ¿cuánto te queda a ti grito del unicorn ese tío? porque creo que llevamos un 40% o algo así ¿no? me parece que era antes esta mañana me ha aparecido a ver aquí otro hay un perro negro también hay un perro del amor no, no son débiles al balístico lo que pasa es que un soldado de los que hay por ahí le ha debido de meter un rafagote y le ha bajado toda la defensa pero no son débiles contra las balistas él se lleva dos tiros de antimaterial y ha hecho así con la bala horrible buenos aires se perdió lo siento mucho pero espera 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 me estás diciendo que después de matarlo se transforma en una caja esa caja creo que le repara no, verdad no creo que sea algo así madre mía no creo que sea eso que estamos pensando todos como si vuelva a levantar me voy lo peor es que esos bichos luego saldrán normales de normal ¿sabes? y aquí hay un bicho que no vemos no estoy muy seguro que coño es pero ¿eso tío? hay algo que no tiene modelo uff está muy bugueada esta partida ¿qué eres? manifístate manifiestate no sé le daba sigue vivo madre la vida que tienen estos bichos chaval ¿tú te puedes apartar? ¿no? venga vamos uno menos vamos van muriendo el papito pero muere bien 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 el contraataque el momento el momento de que alguien acierte un tiro por favor hay un señor invisible aparte de que no hay suelo por algún motivo hay un señor invisible se ha transformado en un perro el robot se ha transformado le hemos matado y se ha transformado en un perro chaval madre mía los transformers y pues hay otro puede haber de esos este pobre que odian mucho ¿dónde está que me ha disparado? está ahí está ahí escondido lo he visto es lo que es este puedes morir por la ciencia ha muerto y se ha transformado en perro no sé si tengo algún dibujo tiene pinta de que sí tengo algún tipo de dibujo por lo menos en este en este mapa el tanque tiene mejor puntería que el rabo tirador increíble el perrito no está tan duro vale el perrito blandito entre comillas no debe haber muchos porque ahora ya está en turno de los soldados no hay mucho enemigo pensaba que iba a haber muchos pero comprendo que está demasiado roto todo el robot para que te pongan 50 quiero yo pensar que lo han hecho por eso el bicho de allí va a dar problemas vale hemos sacado al perro no sé si ha sido buena idea sacar al perro ahí no he disparado con el tanque bueno ¿lo matas? no? vale increíble tremenda resistencia tiene el perro a las balísticas por lo menos que viene otro dispárale que llevas láser dispárale dispárale que lo tienes a bocajarra no pases turno dispárale algo me está disparando otro perro allá allá era más lo que hay son muchos perros tomad otro imagina que matas al perro los que aparecen como perros los matas y se transforman en el robot y los robots se transforman en el perro sería espectacular eso ya sería nivel ya de asco total y absoluto por favor por favor por favor dame no vamos a ver oh my god ahora le han quitado la armadura y porque le he disparado yo una ráfaga si no se la ve la gente lo viene Kirito ha probado el no se si es por ahí ¿has probado el monte de laverno? me sacan los dos soldados pobrecito ha probado el supermodo infernal del final phantony se me han pegado aquí los dos perros además pero uno está aquí dentro no, otro no otro de esos tío por favor espérate que aún hay más que era mentira si hay 20 me lo han gasto me lo han gasto me lo han matado y encima no he guardado y encima no he guardado lo horrible es todo lo que voy a hacer dejar que en buenos aires sufra y muerto salvo que ya cambié el mapa no, no, no he cambiado vámonos siento se me ha equivocado aquí no queríamos venir hasta luego el ataque en terror finalizó con un ataque nuclear 10.000 muertos y 12.000 desaparecidos los políticos critican a dos en una lo siento pero como comprenderás no estamos cualificados para esa batalla vale entiéndelo mucho y me voy a pensar para cargarse a 20 alienígenas han tirado la bomba nuclear también te digo que es el cazurro pero bueno yo creo que si mandas a todo tu ejército ahí aunque sea con armas de mierda los mates ¿que van a morir mucho? sí pero seguro que menos que con la bomba la verdad esto lo digo yo pero oye cositas ¿para qué quiere bomba nuclear si no son para usarlas? tranquiliza el gun más dos tranquiliza el gun eso puede estar en división es un estatiz en el sin nombre bueno por ahí sin nombre división va a ser cuatro va a ser cuatro ¿eh? tampoco lo estamos usando la verdad que ahora mismo no me hace falta a ver tú que me vas a desbloquear nada estupendo ¿se puede construir ya la base que quiero poner científicos por favor? urgente si no queréis morir ahora tenemos la wolf y la voladora me acaba de salir para hacerla vamos a ver armaduras wolfies hazme 10 para ayer por favor no es y Bien, me gusta que caigáis todos en tierra para que me deáis recursos. Esto que es cincuenta mil nada, este cincuenta mil también, pero la voy a hacer porque me hacen falta recursos, esta corpeta la podemos hacer con el equipo 2, que con suerte, suertuda, llegará a tiempo. Vamos a morir, esta está perdida la partida. Estamos jugando en fácil, en fácil, fácil, o sea, fácil, lo más fácil que hay. Cositas, detallitos. Y vamos a perder, porque va a echar la fase 3 y no van a fulminar. No van a fulminar. Podéis empezar a morir ya. ¿Han subido la vida? Creo que se han buffado, tiene más vida, pero antes lo mataba de una ráfaga con la pistola esa y está vendolo por matar. Creo que han pasado a las pasetas 5. Y nosotros aquí, con armaduras del nivel 1. no, no, no. ¡Carilloso! Sopla hojas, o es una sopla hojas o es una motocicleta, o es una motocicleta. Cuidado en la espalda. Hay un bicho de sojete que te transportan por ahí. A quien le gusta mucho eso de aparecer detrás. ¿Ves? Aquí hay uno. 0%. 0% pero le han dado. A ver, es un cañón. Está detrás de la pared y ha muerto. Tienes un tiz. Porque el 100% lo pierde porque supuestamente le dan la pared. A ver, es un poco perfora. Pues si yo le meto un tirito amistoso a esto. Bueno, a ver. Ah, está vacío. Vale. Bien. Sirve. El tanque, eh. El tanque hace unas salvadas bastante interesantes. Pensaba que iba a ser un poquito inútil pero no. No, no. Aunque igual habría que ponerle una explosiva. No un antimaterial. Habría que ponerle un bomba. Lo que pasa es que no tenemos el arma desbloqueado. Me parece. Ya me están tirando cosas. Por lo menos son de estos. A ver si nos dan alguna granada para stunear y dejan de tirármelas a mí. Podría bien conseguir alguna. De esas demás. Vaya. Que, que, que. 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 Se ha ido corriendo este. Digo. Que, que coña pasaba ahí. Digo. Me había armado en el sueño. Me había desaparecido un soldado. Yo estaba flipando ya. Digo. Pues vale. Pues mamá. Te he rumado si tenía gratis. Muy bien. Al cual no he visto morir. Ay, me va a quedar. Cuidado. no le dispareis, no le dispareis nadie cuando os estamos mirando para allá no seis capaces de disparar ninguno de los tres ahora sí, claro entiendo entiendo tu odias a tu compañero lo ha matado justo cuando podía hacer daño a alguien porque se ha puesto al lado ha tenido tiempo para dispararle mientras venía para el paril madre mía, cinco se la muerto uno, dos, tres, cuatro, cinco de momento cinco piripipi pero por favor, déjalo de esa piripolle, eso que pasa que os pasa a vosotros ah, está en pánico también este el otro sale corriendo solucido soldados de Elix tremendo soldados de Elix aquí se está poniendo las pilas para matar el 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 se está poniendo las pilas no ah esa vaya malditos psíquicos malditos psíquicos tío asco es el grupo 1 chaval y está huyendo de los psíquicos son los que más rango tienen son brigadas ya no no podéis esperaros a que esté más cerca no bueno para qué mejor fallar todos los disparos la verdad sin duda sin duda algunas este alumno no lo vas a dar lo vas a dar casi ahí está es que en la serie las maestras está perfecto me ha dejado dormido me acabo de dar cuenta que me acabo de dejar dormido al otro escudo no me acordaba de él que está tirado ahí de verdad no me acordaba de curar a este condas ovni infernal ¡ay mae! ¿os mataréis a reacciones? me veo ¿eh? ¡oh! esa no me la esperaba la verdad conseguirán matarlo a reacciones es mejor mi tanque amigo por este puntito hacer directo el final fantasy con el mod ese pero me da pereza dejar este sin acabar me da mucha pereza no me no me da todo lo no 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 ¡Suscríbete al canal! El ovni está allí. Me despido de que no haya más por fuera. Vamos a confiar en que no haya ningún bichos fuera del ovni. Confiaste más. Es que iba a mandar al escudo ahí, eh. Iba a mandar al escudo ahí, pero... Ahora ya. Me tengo que mandar Sius. Me voy a estar aquí escondido. Ya que él se va a dormir y encima está sangrando. No. Ay, madre mía, mi corazón. No. Eh, tú. Toma, para ti. Ah, de huevas. Tírame cosas. Vamos. Que no me tires cosas. Buenísimas. Buenísimas. El otro allí psíquico. Hay un psíquico allí. El alcance de la pistola de plasma es nefasto, yo también te lo digo. Tiene un alcance absurdo. Cuidado. Cuidado con el coche. Flood. ¿Qué pasa? He visto que sois un montón ahí. Y he dicho, voy a hacer el truco de... Ah, no llegas. Si voy a hacer el truco de tener la granada adentro, pues no. No porque no llegas. Vamos. Para 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 más. Puede alguien matar a esto. Una maldita vez. Ni un duro. power. gracias tiene que llegar el plasma si no, no se hace nada la partida anda coño, hay uno ahí dentro está el médico ahí que te he visto no te escondas que te he visto ahí estás en la ventana el médico lo tenemos porque tenemos las no, sí porque tenemos las granadas voy primero en caer no sea usted violento es verdad ah, tan difícil era mamma mia hay que estar encendiendo el coche que pare ya, porque me está poniendo nervioso traje de la puta invasión alienígena coño, haces encendido el coche por un rato es que no, que no arranca es que me lo desguazan los gitaros especiales y tú tendrás el tiro bloqueado por el señor que acabo de poner yo ahí así, muy bien bien, buen trabajo a ver si podemos pillar con este el escudo del de abajo que está intacto tú si llegas a hacer el truquito del almendruco mejor ahí está, muy bien el truco de tirar la granada dentro de la puerta sin verla, es maravilloso es una maravilla aprovechando el bug ya que ellos tienen visión a través de las paredes pues yo tiro cosas a través de las paredes cuidao con el antimaterial ah bien, adiós eh que la fuerza te acompañe entre el del coche y el del soplagojas y el del soplagojas y el del soplagojas es espectacular eh digamos una armadura anti-harmadura antiemeral supuestamente si te llegaba a tirar aquí f voilà bye pam 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 y el psíquico vaya, ya que se tenía que dormir no se ha dormido el que tenía que dormir no se ha dormido joder falla más gran edad, que tenemos muchas no pasa nada, tenemos tres millones de granadas disponibles para que las tiréis por ahí normales el carrito pin 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 Ponte más en medio, por favor. No sé qué pasa es que han perdido un montón de tontería los soldados de repente. Creo que el juego me ha hecho trampa. De bajarme los stats cuando han subido yo de fase, me ha bajado los stats. O ellos tienen más esquive, digamos. Seguramente sea eso. Porque al principio, juego de macho, no teníamos tan poca puntería. Vamos a ponerte ya, hombre. Me lo estoy viendo. No sé por qué me da miedo. ¿A buen entendedor? Vosotros entenderéis ese buen entendedor de lo que estoy viendo ahí. Estoy atentos. No lo ha hecho. No lo ha hecho. De momento no lo ha hecho. Pero estaba preparado. Ahí estaba. Preparado para hacerlo. Creo que esto estaba pensando todo. Ya, casi te desfulmina, amiga. casi, casi, casi nada, tolva o te equipa a ti, tópate, agotista tópate 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 Es que lo sabía que iba a estar ahí. Es que lo sabía que iba a estar ahí. Seguro que queda alguno ahí en la puerta. Escondido que ha esquivado las dos granadas. No ha dado tiempo. La lástima que tuviera el tanque ahí. Buenísimo. Me acaba de enseñar donde hay un enemigo. Que se acaba de transportar ahí atrás. No diré que sí, pero tampoco diré que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Yonaditas! Escuditos, chicos. No, 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 no. Un ovni. Hay más de uno. Toma. En la boca. Me sirve. Lánzate otra ahí al otro día. Ahí, 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 al gas. Métete al gas. Quieto, métete al gas. Métete ahí, quétete ahí. Tú también. Ahí, al gas. Bien. Ahora el rojo, al gas también. Bien. Bien. Da igual que me hayas dormido a eso. Es espectacular el nivel. Tremendo. Me encanta cuando las cosas salen. Cuando se matan solos es que es... Cremita. Va para aquí. Uf, ya está en tu luz. Queda el de fuera. El que se ha tetraportado afuera. Uf, ya está en tu luz. Uf, ya está en tu luz. Ahí está, efectivamente. Con las cosas. Espectacular. Ha sido la mejor granada que he visto del enemigo. En mi vida. No solo ha fallado, sino que se han metido todos corriendo en el gas a respirarlo. Como... Dame, dame gas. Dame gas que me gusta. Me has tirado en la granada aquí desde hace un momento. ¿Dónde estás? No. Pero usted no es el bicho que yo esperaba encontrar aquí. Usted no es el bicho que yo esperaba encontrar. Ah, es que voy a ganar por turnos, ¿no? ¡Sal de ahí detrás! No tienes escapatoria. Voy a mandar a esta. ¿Por qué no voy a la parte de arriba, tío? No. Vamos. Me meto aquí. Y a cinco turnos hemos ganado. Hemos ganado. Ah, los teníamos a todos capturados ya, esos. El ingeniero, el médico, el piloto, lo teníamos ya. El operador del crucero también. Vaya por diez. Granadas de esas, ¿cuántas hemos pillado? Granada, 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 granada... Cinco. Son diez granadas. Sí, ves. Ah, viene el equipo dos. En el UFO fácil. Un más pequeño. Me da tiempo en cuanto al hacerlo, creo que no. No cuentes con ellos. No cuentes con ellos. No cuentes con ellos. Es que es... Es nulo. Es totalmente nulo. Pero luego sus plasmas ven que tiene alcance de 50.000 casillas. No cuentes con ellos. De nada. No cuentes con ellos. No cuentes con ellos. Fue de una enorme cantidad. Ostras, me tiré cosas. Y le ha metido un tiraco a este por la espalda y le ha quitado un cuarto la vida. Perdón, me he equivocado de sitio. Quiero disparar ahí, porque hay uno ahí que me han disparado hace un momento, me parece. Pero he volado a torres. No, pues no está aquí el bicho. Voy a estar escondido detrás porque le han disparado algo aquí. Te vas a dispararme, hombre. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipado. Ha hecho ahí como la animación de... Animación de disparar ahí de retorno, pero no. No se te ocurra dispararlo y matarlo. Ahora mismo. Estoy viendo las intenciones, soldado random número uno. Estoy viendo las intenciones. Y no son buenas. No son buenas. Ese menos. Ah, ahí sí. Parece bien lo que has hecho. Vale, mira. Se va a poner fino el del escudo. O no, porque ese escudo lleva balística. No ibas jodido. No ibas jodido. Va a ser exactamente la misma. Uy. Ahí está. Lo sabías. Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabías. Yas. A ver. me parece que saco a esta sabemos que está ahí no sé dónde se pondrá no lo sé bueno 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 había uno ahí arriba había uno en la torre escondido iría vuelta a dar aquí está herido ¿qué pasa? eso pasa eso ha pasado que boludo ¿qué es lo que estamos ahí tío de la esquina del mapa de verdad? esto ya es cachondeo ¿no? claro a ver ese sí porque a ver ese es entendible porque hacen eso funciones es ahí por la espalda de hacer cosas pero joder macho ¿no? vaya acercando poco a poco porque me falta otro escudo aquí ¿puedes matar a este? por favor ¿sale? venga el vato venga vamos bien bien hecho reculamos y colocamos en posición guay estamos para que nos tiran una granada de esas Zoturdidoras y nos mata a todos los labios Y nos canteran ellos a nosotros. Sería espectacular. Sería Glorious. Ya venía a hacerlo. La lástima que no vas a poder hacerlo. No te muevas. La manía de aplicar doble ratón. La manía. Me pincha doble el ratón. Cosa curiosa. Van a entrar los balísticos que aquí esta gente las hace pupa. No te muevas. No te muevas. ¡Gracias! Hay dos jefes, eh. Hay dos líderes. lo podemos qué preguntas me hagan de verdad voy a tirar otra porque yo creo que se van a dormir con esa pero bueno pues sí vamos a probar a ver si se duerme a qué pruebas nada hostia, os tengo que matar rápido no sé si habrá muerto ese me ha llegado a capturarlo tío, no me jodas tiene que guardar la puerta tiene que guardar la puerta me parece no te fíes, es una trampa ahora falláis, claro bueno ahora falláis todos, de verdad me lo estoy diciendo pin, 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 pin balas hay que tirar dos granadas en la media web muy bien tío ahora ahí, ya me contará qué tal qué tal en los madriles qué tal tapar el pies venga tío, pasarlo bien vale vale, vamos a ver vamos a ver es que no sé si este lo tengo, pero ya voy a lanzarle la granada. se ha dormido el líder y no se ha dormido el día, increíble, acusados, otra ganada, pum, a eso le queda uno, no me joder con pinchar doble tío, de verdad, de mí eso me puede, porque siempre pasa cuando no tiene que pasar, ¿sabes?, una cosa, joder, qué duro estás, no, amigo, está usted duro, los teníamos todos, bueno, no sé nada, hay acá seguras, cuatro por aquí, y vamos a desguazar eso y a desguazar el otro llamas, a buena suerte, desbloqueamos el lanzallamas, la verdad esto ha subido nivel al, esto ha subido nivel al 2, la metemos, ahora cuando tengamos armando me meto, solo para ver el horror, porque si la base 1 nos costó la de cristo, la base 2 va a ser espectacular, o sea, iba a haber de todo, iba a haber 50 reinas de los renomorfos, oh, bueno, acabé de duda, o sea, va a ser un show de ignoders, shock gold, shock gold, bronca, propeta, eh? aaa, de shock, shock gold, Esto es para ponérselo al de los escudos, que lleve la escopeta en el inventario y cuando vayas a entrar, abres la puerta con el escudo puesto, le quitas el escudo, le pones la escopeta y al primero que esté le metes un escopetazo de esto y lo dejas inconsciente, en principio, hay que ver cómo funciona. Esto no me hace falta, realmente lo que queremos es un vehículo nuevo que también tenemos por aquí, hay que hacer muchas cosas. Entre la criptología habría que hacerlo rápido para así evitarnos las misiones que no queramos hacer. Lo que pasa es que va a llevar un montón de tiempo. Esta es la voladora, esa se la voy a poner a los snipers, aunque tampoco es una buena armadura porque ya te digo yo que te vuelan, literalmente explota el tipo. Que buena. Para los snipers está bien para subirse a los tejados y eso. Y no sé si tengo recursos. Estoy dudando. Aunque bueno, si es fibra, fibra será por fibra, ¿sabes? Los desfenestramos a estos y ya está. 19. Ni soldados tenemos capturados, ¿no? Normales. No sé dónde con ellos nos están metiendo, la verdad. Es el gran hogar. Aquí hemos dicho que va a ser laboratorio. 5 artes. Hay que meter el laboso porque si no, no tenemos vehículo. Para atenderlo. Para atenderlo. Sock explosivo me da igual. Sock chocano. ¿Pero dónde están las armas balísticas? Es que antes las he visto y no nos lo han dado. ¿No? Matriz y technology. Este, 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 este. Dame, dame, dame. Dame que ya es balística y que vamos muy mal. Dame eso, dámelo papu. Rapidito. Y hemos desbloqueado un cañón mejor por el tanque. Eso está bastante bien. Y por ahí que pase de huevos. Ahí. Este más no nos cuesta nada hacerlo. Con lo cual, go. Vamos, tenemos las armaduras. Olf. 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 Olf con bastante level nos hemos quedado sin sin pieles del indígena para hacer armaduras ya volvéis ah pues fase 3 hemos pillado hemos matado a un bicho de la fase 3 chaval hostia esto ha sido en la nave de antes y es la de terror la que hemos asaltado había uno de estos el negro el volador negro el del arma antimateria es la luna pobre 5 8 27 de estos 26 de los otros vale vale esto no tenemos alguno por aquí capturado 22 reptilianos capturados yo no sé donde los están metiendo vivos sinceramente me imagino todos metidos en un todos en el mismo sitio aquí los de reptiles pues se puede lanzar tío una cristalina vale tenemos el cañón del tanque espero que sea mejor que el otro tiene pinta de que sí creo que hemos hecho una armadura voladora si tenemos una voladora vamos a poner al sniper este señor ya podemos poner a wolf ahí está mach technology me vienen los baús por ping aleluya milagro el discos espero que no estemos en fase 3 ya es que no hemos conseguido ni cambiar mis cazas al heavy fighter suyo o sea que tenemos unos cuantos pero no puedo cambiarlos no puedo hacerlos aún hay que actualizar este es el siguiente caza de los suyos pero no pero no me da pase 3 adiós hay de arribar nada no creo que le quede mucho otra de estas esto queda cuando les monta da algo especial porque si no paso no da nada así no da nada cuando les montas ah claro pero es que este no sabe este no sabe desbloquear el helicóptero que paso tira por ese le he pegado un bombazo en la cabeza de la flea o sea es que si no da nada es que luego si hay verdad que hay uno que te da unas piezas únicas hay uno de esos especiales que es para un avión que con ese avión matas todo un tiro a lo que se lo lances lo matas sea un porque es una bomba como de no es una antimateria es no sé es una bomba rara cosas exóticas y le pegas a cualquier nave y la vuelas pero claro pide componentes de naves bastante puestos pide el núcleo de la nave de asalto pero la última madre el último nivel vamos que si llegas a tener uno no te ponen un cat me voy a cenar gente lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí mañana es fiesta mañana no sé a ver si hago directo o no ya no me haces daño tengo armadura nueva no tenéis poder sobrevivir nada te pongo tiempo no 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 te pongo tiempo las voy a colocar por aquí y lo dejamos ya para mañana o para cuando sea tengo que hacer dos plasmas los plasmas vale gente vamos a ver así opa twitch base 2 muchas gracias a todos por estar por aquí gente y nos vemos mañana si eso y si no pues ya el viernes adiós